10 de la mañana, 31 minutos. El caviar, uno de los productos más requeridos en las mesas de los restaurantes de todo el mundo, un producto que podemos llamar Premium, es producido desde hace unos años en Uruguay, producido y exportado desde Uruguay hacia los principales mercados. Esto surge como una novedad en la década de los 90 porque no existían experiencias en Uruguay y además existen muy pocas experiencias en otros países del mundo que no son productores originarios de caviar. Es una iniciativa familiar y con uno de los integrantes de la empresa, vamos a hablar a partir de este momento, está en línea con nosotros Román Alcalde que es presidente de Black River Caviar y además es maestro de caviar. ¿Qué tal, alcalde? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la nota. Antes que nada, ¿qué es el caviar? Bueno, el caviar es el producto elaborado a partir de las huevas de esturión con sal, simplemente. ¿Con sal? Sí. Quiere decir que al esturión se le quitan las huevas y eso se procesa para producir el caviar. No es la hueva en estado puro, digamos. No, o sea, la palabra caviar solamente se puede aplicar a lo procesado a partir de huevas de esturión. A veces está el mal concepto del caviar de salmón o de trucha. En teoría no se podría usar la palabra caviar para otra cosa que no se ha hecho a partir de huevas de esturión. ¿Y dónde vive el esturión de manera natural, digamos? Originalmente el esturión es un pez del hemisferio norte, son 27 especies, de las cuales la mayoría se encuentra en Europa y en Asia. Hay de todas maneras unas 7 especies en Norteamérica, pero es del hemisferio norte. ¿En aguas frías o no necesariamente? Hay una variedad que es el siberiano, que es una de las que nosotros cultivamos, que es de Siberia, del río Lena. El resto, la mayoría son más bien de la cuenca del Caspio, en el río Yangtze, en China, en el Lamur. Después está obviamente en lo que es el esturión del Adriático, en la zona de Italia. El esturión del Atlántico, que está casi extinto. Y bueno, después el resto de las especies, también en la zona de los grandes lagos en Michigan y en el lado de la costa de California también. ¿Y por qué es un producto tan valorado? Principalmente por la escasez y por el tiempo que demanda a una hembra producir las huevas, de las cuales se puede elaborar el caviar. En la naturaleza, normalmente una hembra demora unos entre 15 y 20 años, dependiendo de la especie, en producir el caviar. En granja, dependiendo de qué tan bueno sea el clima donde está ubicada la granja, eso puede bajar, en el caso nuestro por ejemplo, dependiendo de la especie, entre 5 y 7 años. De todas maneras son plazos largos, digamos, para ver el resultado de la producción, ¿no? Son plazos largos, sí. ¿Qué experiencias hay a nivel internacional de producir el caviar en cautiverio, digamos? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, mira, el tema de la cría de esturión en cautiverio surgió obviamente que en Rusia, desde hace más de 6 décadas. A partir de ahí se empezó a hacer en algunos otros lugares, como Francia. Hoy en día es un cultivo que está más que definido todo lo que se debe hacer. Nosotros empezamos en el año, en finales de los 80, todo lo que era el estudio de la factibilidad del proyecto. Y en el 94, cuando trajimos las primeras huevas, granjas de la magnitud de la nuestra a nivel mundial habría 4 o 5. Hoy en día debe haber más de, no sé, quizás haya unas 50 o 80 granjas, dependiendo de la magnitud, ¿no? ¿Cómo surge la idea de iniciar esta producción en Uruguay, un destino tan alejado de los mercados tradicionales? Bueno, nosotros, nuestra familia siempre tuvo operación en el puerto de Montevideo, en el área de agencia marítima de Produría. Nuestro padre Walter, bueno, fue el fundador de Mar Platense, o sea, Anónima, que es la empresa que funda Esturiones del Río Negro, que luego se hace una decisión. Y en la época de la Unión Soviética, toda la flota rusa que operaba en el Atlántico Sur, la gran mayoría de los barcos operaban con nuestra agencia. Y había una relación muy buena de camaradería con todos los capitanes, cada vez que llegaban a puertos, asado en la oficina, tenemos un edificio frente al puerto. Y bueno, siempre estaba la insistencia de que Uruguay tenía buen clima, que pareciera que había algunos estudios satelitales que indicaban que la temperatura y la cantidad de agua que podía haber en Uruguay coincidían con los requerimientos para la cría de Esturión. Y bueno, fue tanto el cántaro de la fuente que al final terminamos por darle un poco más de importancia a esos comentarios y empezamos todo el estudio de factibilidad, si era posible realizarlo. Eso fue al principio de los 90, más o menos. Claro. Evidentemente concluyeron que sí. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el desarrollo de la empresa y del negocio? Y bueno, una vez que tomamos la decisión en familia de, como que se tiramos al agua y avanzar con el proyecto, primero conseguimos, tuvimos que hacer un trámite para la introducción de la especie. Le estuvieron hacer una especie exótica, necesita un permiso especial. Hubo que hacer un estudio de impacto ambiental en el cual se demostrara que si había escape, que es imposible, no existe una sola granja en el mundo que no tenga escape. ¿Escape a qué se le llama? Escape al medio ambiente, o sea, fuera del sistema de cultivo. Que los animales escapen. Que eso no fuera a representar un impacto ambiental a la fauna ectícola de Uruguay. Claro. El punto clave es que el esturión, si bien produce huevas que son muy buenas para hacer el caviar en nuestro clima, para reproducir, esas huevas no son aptas. O sea, el esturión necesita pasar por un invierno muy prolongado de temperaturas de 5 o 6 grados más bajas que lo que tenemos hoy en día en Uruguay como promedio en el invierno, para que las huevas puedan, la hembra pueda desobar de manera natural. Al igual que el salmón, el esturión necesita volver al lugar donde nació, y si la química del agua no es igual, se complica. O sea, no recibe el estímulo externo que le dé a la hembra.